Corrido estompado Vamos a ver que me sale compa Muchos cabrones que me tiran pero siempre los ignoro Montando caballo en Yeezy y con las prendas en oro No confío en morritas por eso no me enamoro Los consejos de mi padre esos y los atesoro No le hago caso a nadie Tranquilito no me ahorro El dinero trae problemas y se lleva a los amigos Cuando le doy soy el bueno cuando no soy un maldito Pero si yo fuera pobre para que sirve Benito Cierra bien esa bocota que así te ves mas bonito Hoy salimos a la calle a cometer delitos Muchos se han equivocado y piensan que estoy asustado Porque los he perdonado pero no se me ha olvidado Todas sus malas jugadas y traiciones que me han dado No se crean verga perros aquí estamos preparados Tengo un flow como el canelo Siempre los dejo noqueados Me la navego en todos lados Siempre con ojos tombados En la bola destacado Siempre piso con cuidado Soy alegre y desatado La vagancia me ha gustado Estoy bien relacionado Soy de espantos bien curado No se metan con el diablo Que pueden salir quemados Siempre pensando positivo Ya evito lo negativo Yo se muy bien lo que digo No suelo ser conflictivo Pero traigo una vereta Para que se pase de vivo Pónganse trochas cabrones Nunca se metan conmigo Si tienen algún problema Con gusto aquí lo recibo Yo no ando con chingaderas Ni tampoco de manguera Los césermes en la tierra Somos de buena madera Mi madre es mi vida entera Y les estoy pa' lo que venga Mi familia tendrá todo Hasta el día en que yo me muera Perdona a mis jefecitos Por ser un dolor de muelas Eso es pa' toda mi raza América es nuestra casa Aunque ponga más alto el muro Como quiera se traspasa Pero a mi familia no Le faltará nada en casa Hoy ando con mi manada Y toda la banda como el Daza México y Puerto Rico Los que tenemos la grasa De los corridones originales De su compita Natanel Cano Ahora herencia de patrones Y los hijos de García Jálese carnal Dicen que palnareco Sol es el polvito blanco Para alevianarnos Pero eso es mentira Siglo veintiún En los ochentas fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas Con los pierros bien arriba Acá por Califas Bien, bien, bien Vila Con una rolita La desagüertice El paquete Suena en las bocinas Y ando cansado Carabe en el vaso Palato si aún no traigo Ya van muchos años Que no se me quita Y todavía ando tomando Pura codeína Y negociando El bocorrapado JN86 Con el motor bien arreglado Roleteando un rato Por el día chamba Por la noche me destrampo Así me la paso Con todos los tres El equipo que formamos Que mandó a un buen callejón Bien viajado Así suena HP compadre Companata Los hijos De García Ya Clicaché Peno ventilare Golfiniquera Transitando con ojos tombados Bendigo ahí tomando La de ando en mi casa De tanto que me he ingresado Allá por peñasco Con pacurro al tiro Con su gente anda chambiando M que el respaldo Grandes mandos En el cuello tatuado Varias rañas que resultan Por andar de vago Cuando no han fiestado Tomando dos vasos Para B4 en lo dado Aquí me despido Aquí me despido Forjándonos sobre Dice el pa' ponerme al tiro Repite el corrido El vasito Dicen que pa'l narco Solo es el polvito blanco Para alivianarnos No tires volante Es mejor quedarse callados Antes que hable No está permitido No diré la clave Y hacerla pa' sus amigos Formando un gallito Dañadito Seguimos en la movida Los hijos de García Compa Natanael Cano Viejones HP Compadre Oro Rancho Mil del hombre Mio se crezco Alguien Mio 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 Pajas verdes, duplicamos Y aquí andamos, el negocio está redondo Y me la paso en mi camaro, ruleteando El dinero no ha cambiado, mi persona sigue humilde Y ahora es Luis Butón, también un cantón Con un Rolex en la mano, por él en un Roll Roy Ya que ando al millón, contando un millón Envidiosos me las pelan, valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro con los míos Por si hay lío, mucha lacra, no confío Y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito Con mis angudas, bendito, me la paso siempre a donde voy Y así suena, y así suena el ojo y pa Y su compa, mi señor Tanael Cano, viejones Desde cero fui creciendo Varios mancha nuestro nombre, pero tenemos las metas En el cielo, serio sielvo Un millón en la muñeca Y ya ando comprándome una casa Y ahora es Luis Butón, que es un cantón Me gasto transfería en prendas, pero quedo pa' un librón Y aquí ando al millón, contando un millón Envidiosos me las pelan, valen verga porque saben que Ya siempre ando al tiro con los míos Por si hay lío, mucha lacra, no confío Y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito Con mis angudas, bendito, me la paso siempre a donde voy Dice, dímelo caro Dímelo Dani Y así suena, los corridos tumbados perro Puro rancho humilde Ya, Latinoamérica México Ya Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así, porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Vale verga lo que digan, yo siempre ando arriba Cannabis activa, la que me domina, la que traigo encima La que me tumba, la que me pone siempre bien arriba El tiempo que pasa, lo quemo en la mente Pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía si tú fueras mía Pero no importa, no te merecías Dime tú qué vas a hacer Si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes que yo no estoy bien Ni para cuentos el tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba Chameando de noche y de día Con toda la clica me miran Festejando con botellas y con niñas Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres Pero tus palabras no Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así, porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Y esta no es la misma historia de siempre, ¿sabes? Nata Y aquí somos Rancho Humilde, viejones Dímelo, Crisos Tres, 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 tres Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Prende, prende, prende el vuelo Mirando un mito en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro Tomando codeína con la clica No lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí La esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Música Con un vasito en la mano Y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado Y la fiesta no va a parar Sofre en la roquete La flija no se me agüita Las onzas se las invita Y pura mota que es medicinal No se me agüite Mejor pégese un baile con la niña de allá Con cupcake nos vamos El cuerpo siente elevado Las morras aquí a mi lado Y puras niñas yo soy su papá Cupcake en las pipas La gente viene y se atieza Los Versace emprendivistas Y varias claves que me han de arreglar En el cuello tengo todo el brillo Que yo quiero y no me digan Que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que los este viejo Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo Coros, corridos, tumbados, viejones Sea Con el halo por un lado Tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar Indica, me indica Todos mis planes Me activa la mente Siempre en mi línea Hay una línea Que se va a despertar No se me agüite Mejor pegue Si un baile Con la niña de allá En el cuello Tengo todo el brillo Que yo quiero Y no me digan Que no puedo Porque saben Que las puedo Y varios diamonds En el pecho Son los que los este viejo Con la mirada Hace el cielo Y los pies puestos en el suelo Oh, oh, oh Y los pies puestos en el suelo No me arrepiento No me arrepiento Cosas de la vida O de la mía No fuiste un momento Y te agradezco Pero no eras mía Y lo sabías No fue mucho tiempo Eso lo acepto Pero creía Lo que sentía No respondías Y me morías Tú me tenías Y lo sabías Yo no soy aquel Que te dio rosa Pero te di mi corazón Y es más valiosa La forma en que te trataba Y lo sugeré La canción se acaba Y tú constante El guachame Lo está llenando De mensajes Ella no llame Que el amor También se vuelve Odio, recordé Leo, bitch Natalia No fue mucho tiempo Eso lo acepto Pero creía Lo que sentía No respondías Y me morías Tú me tenías Y lo sabías Yo no soy aquel Que te dio rosa Pero te di mi corazón Y es más valiosa La forma en que te trataba Y lo superé La canción Se acaba Y tú constante El guachame Lo está llenando De mensajes Ella no llame Es Que el amor También se vuelve Odio, recordé Música 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 Gracias por ver el video. 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 De donde salen hay dos, la juegan a los crecidos, son más falsos que su estilo. No sé. Y que... Y que... Hoy estoy al cien. Fue... Y que... Y que... Y que... Y que... Acá... Y que... Y... 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 Unos... Y... 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 No, no, no No, 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 no Muchas veces me tombaron y ahora en nadie yo confío Siempre me acompaña por los barrios de mi cuadra Una nueve bien fajada y en las cachas va grabada La muerte de mi carnala nadie se lo imaginaba Que de la cárcel fogará pero no dieron tiempo pa' nada En malos pasos cayó, poco tiempo me fui yo Con mi gente a la prisión No, no se preocupen por saber quién soy Hace tiempo tuve fama pero cambié la jugada De manzanas alabadas se mandan para Nevada Si tú tienes un problema No más hago una llamada Con mi gente estoy al tiro Y unas morras bien placosas me navego todo el tiempo Paseando por el I-5 Con un pase me levanto y un whisky todo en mi vaso Yo brindo por los caídos Con un gaño en la mano voy paseando En mi carro con los ojitos chinitos Las pacas empaquetadas Ya no sé dónde clavar Las vidas recias no me espanta En la guerra nunca aguantan Con mi gente siempre altero Mucha lacra no confío Los viajes ya son ceguero Mucha plata yo consigo Billetes yo los gané Poco tiempo dupliqué Ya no sé cuánto gané No, no se preocupen por saber quién soy Hace tiempo tuve fama Pero cambié la jugada De manzanas alabadas Se mandan para Nevada Música 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 Compa Blady Saqué un pase De lavada pa' activarme Ya con ansias De jalarlo A un veneno es polvo de ángel Y pa'l relajo soy perro bravo Y no se me agüite Que yo aquí traigo De lo mejor Para levantar Se prende un gallo Para elevarse Y la buena vida Le gusta darse Ya se enfiestó Ya se le amaneció Con Pabla de cuatro veinte Viejo Clicash Yeah Y de las calles Que caminaba Y Uvasires es mi casa Con mi clica Con mi clica Con mi raza Festejamos la vagancia Y pa'l relajo Soy perro bravo Y no se me agüite Que yo aquí traigo De lo mejor Para levantar Se prende un gallo Para elevarse Y la buena vida Le gusta darse Ya se enfiestó Ya se le amaneció ¡Oh! ¡Oh! De los corridones De su compita Natanael Cano Ahora Acompañado Por su buen amigo Aldo Trujillo Claro que sería Con el jalele ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Ahora el canto es diferente No presumo de billetes Pero me lo hace ganar Si no había pues no ocupamos Ahorita Andamos bateando Simplemente Disfrutar Zapatito Lobito Aunque no falte Cochillano Bloque deportivo Es el que corró Nos vamos a dar el rol Mis amigos Contando los once Hay problemas Soluciono Bien vestido Y va con clase Su palabra es importante Es la empresa Familiar Manejamos un producto Yo no digo Lo disfruto Yo Y me quiero festejar En un fino restaurante Copo Botillas de champagnes Hermoso Y yo Pa' festejar Sin radios o celular Con las personas Que quiere estar Y la fiesta Apenas Va a empezar Y porque no todo Es como lo pintan No se vayan Con la pinta Viejones Y puro sonora Viejo Me divierto Que la especie Mis acciones Son puerentes Y no me gusta Hablar mal No quemamos De lo verde Tampoco tomamos Cheves Simplemente Disfrutar Nos vamos Al exfogán Los caballos Segan a las party La fiesta Apenas Va a empezar Sin radios o celular Con las personas Que quiero estar Y así Me la paso A todo Daré Me despido Mucho agosto Sin hablar De hermano Agosto Nos vamos A retirar Mi familia Es lo primero Por ello Yo listo el cuero Y esto Apenas Va a empezar Zapatito Louboutin Que no falte Cochillón Oblo Deportivo Es el que Corro Nos vamos A dar el rol Mis amigos Contra dos Los once Hay problemas Soluciono Así Así nomás Mi compa Natas Puro Hermosillo Sonora Viejones Arriba Caborca Sonora Desde Los Ángeles California Y aunque Que les Pese Yo no he Lo logrado Lo logrado Y este puesto Me ha costado Son muchas cosas Por las que uno Ya ha pasado Y mis pies Nos han levantado Yo no ando hablando Ni difamando Tu chamba Yo nomás Se congelado Van varias veces Que no pueden sostener Eso No echen la bronca Por problemas Que ahora tienen Yo tuve Metas Si eran Más altas Que ustedes Ahora Que el niño Del que no creían Tiene lo que merece Y así suena Su compa Natas Con la fuerza Régida Viejones Yeah Así es mi paz Pura fuerza Régida Oh Trope Darme pa' abajo Han intentado Pero nunca lo han logrado Y aquí seguimos bateando Llegan las pacas La doblamos Y compramos El drip Para dar brillando Hoy nos catimo Gracias a Dios Por darme todo Lo que siempre Un día Sonamos Y aunque les pesen Tenemos rato Trabajando Y duplicando Para el puesto Que hemos tomado Son muchas cosas Por las que uno Ya pasa De mis pies No se han levantado Yo no ando hablando Ni difamando Tu chamba Yo nomás Sigo ganando Van varias veces Que no pueden sostenerse No echen la bronca Por problemas Que ahora tienen Yo tuve metas Y eran más altas Que ustedes Ahora que el niño Del que no crean Tienen lo que merecen Y eso Y así suena Compa Nata Con la sexta alianza Viejones Al lado viejo Nací de en sonorita Para ser más exacto En la H Yo fui creado Allá por la naranjita Al otro lado Tropiezos de la vida Marcaron mi persona No me aguito De nada Aquí seguimos Con los pies Sobre la tierra Firme Pa' las cuentas Claras El hambre Estaba pesada Mi madre Desesperada Y yo sin poder Hacer nada Con malas amistades Me juntaba Los kilos Ya transportaba Pa' que el verde Suplicaba Y las conexiones Ya se elevaba Una mañana Inesperada Mi posición Ya cambiaba Y ahora ya Con muchas ganas Que empezamos A traficar El bienestar De mi familia Me importó Más que mi vida Por ellos Yo los haría Eso nunca se les vaya a olvidar Y así suena Su compa Nata Viejones Y la sexta Comparen Borrán Sumil Por alumbre Music Su imácil Viejo Lumbre Viejón No me doy De presumir Eso no me viene A mí Elegante Mi vestir Por todo el esfuerzo Que yo siempre di Un cigarro Cubano Doble corona Fumo Yo rojo Vino Tinto Tomo Yo de vez en cuando Me despisto En donde estoy Lo que un día No logré No logré Lo intenté de nuevo Hacer Para mi prioridad La vida me dio Mucha privacidad Mi madre El bienestar El bienestar de mi familia Me importó más que mi vida Por ellos yo lucharía Eso nunca se les vaya a olvidar Te lo compas Nada Esto no es기 O A los 12 años yo empecé doceando, andaba en la calle, yo ando leriando y yo vengo del barrio, y eso fue necesario. Pa' que hoy en día nos falte la fama y la feria en el bolsillo, los carros nuevos y la baby llamando, y yo sigo ganando. No hay que preocuparse, la vuelta se coronó, gracias a mi madre por siempre rezarle a Dios, y a ese falso amigo que la mano me mordió, yo le deseo mis bendiciones, y aquí sigo firme, listo en la movida, yo no tengo miedo, respeto y dinero antes que la vida. A los 12 años yo empecé rolando, yo vengo del barrio, me hice millonario, ahora monto un Alambo, y no soy un malandro. Con 19 años me metí de lleno, el trabajo, el negocio, tenemos los cero y las cuentas llenando, y no ando mamando. Yo no olvido a mi gente, he dejado claro, ya está, mi compa Dan Sánchez de Sonora y algunos otros por ahí. Arriba mi tierra donde se fundó todo el can, estamos tombados, estamos sarreando, los número uno, los billboards ganando, cabrón quien tú eres, yo vengo del barrio. En la calle, de chamaquitos, o se anda en el lisa, con todos mis hermanos, indicando los gramos, así fue que empezamos, estaba jodido, ahora sí artista platino, y la misma gente que de mí se pasan hablando, me lo están mamando. He perdido pana por culpa del fucking dinero, cada hora en la cuenta de banco me sigue llegando, me dicen olfardo, me compro un AP, tengo 5 cadenas, 60 millones de views en YouTube, y el mes se destazardo, sigo coronando, si un día me muero, no quiero un entierro, llamen a los brothers, se viste nene, donde quiera llegamos, y los peines vaciamos. Ahora dímelo puñeta, dímelo Rob G, First Order Music, Obby, ahora dímelo Obby. ¡Dios! Para el real hasta la muerte, y puros corridos tumbados viejones. ¡Para dime Harry! ¡Ja ja! Siempre ando dopado, desde que salimos tenemos la calle replete tumbado, desde que salimos la gente nos busca y ando bien clavado. Como el Muey en Warfare matando soldado y me voy de lado, eh, tomando morada, eh, ah. Siempre ando dopado, desde que salimos tenemos la rampa y los ojos tumbados, tenemos el vicio y también la feria y allá todo bien clavado. Siempre tumbado, siempre tumbado, siempre tumbado. Nos fuimos todos pelé, cambiamos domicilio cada mes, fumamos motel a la vez, morras con más de cien mil followers, así me mantengo. Fiestas tumbadas con puras modelos, los peines de huevo, donde pongo el dedo que dé el agujero, tu madre me quiere pa' ayer, no. Yo ya lo sé, en lo que sé, es que tu vida vale verga, cabrón, yo soy rey, ah. Siempre ando dopado, desde que salimos tenemos la calle replete tumbado, desde que salimos la gente nos busca y ando bien clavado. Como el Muey en Warfare matando soldado y me voy de lado, eh, tomando morada, eh, ah. Siempre ando dopado, desde que salimos tenemos la rampa y los ojos tumbados, tenemos el vicio y también la feria y allá todo bien clavado. Siempre tumbado, 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 eh. La poli me mira, seguro en mi finta, ando dopado, de noche y de día, ando topado de noche y de día, meto mi sushi de Santa María, va para los años en esta movida, el paquete lo que te pa' para la entidad, eh. Adicto a consumir, eh, adicto a invertir, eh, pa' mi falta pulir, eh, mal dinero para mí. Siempre ando dopado, desde que salimos tenemos la calle replete tumbado. Desde que salimos la gente nos busca y ando bien clavado. Como el Muey en Warfare matando soldado y me voy de lado, eh, tomando morada, eh, ah. Siempre ando dopado. Siempre ando dopado. Desde que salimos tenemos la rafa y los ojos tumbados. Siempre ando dopado. Desde que salimos tenemos la calle replete tumbado. Desde que salimos la gente nos busca y ando bien clavado. Como el Muey en Warfare matando soldado y me voy de lado, eh, tomando morada, eh, ah. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Como de costumbre navego en la lombra Ganando billetes, mando mi suerte Sigo en los negocios, tengo buenos socios Allá por Tijuana, mi equipo se jala Ando bien tumbado, los ojos cerrados La nariz colveando, siento viajado Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana, unas horas si me llaman Jotorreando yo me jalo, chale no hay fijón Jotorreando yo me jalo, chale no hay fijón Jotorreando yo me jalo, chale no hay fijón Disfruto lo malo, los buenos recuerdos Los tragos amargos Morras tengo varias, no quiero a ninguna Buscan el dinero, por ser colero Sirvan de lavada, agarrando viadas Todos bien contentos, destrozo el momento Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana, unas horas si me llaman Jotorreando yo me jalo, chale no hay fijón Jotorreando yo me jalo, chale no hay fijón Jotorreando yo me jalo, chale no hay fijón